¿Qué es lo que se ha hecho en la Plaza de Independencia? Hoy, primero de mayo, nos hemos convocado aquí en la Plaza de Independencia a espaldas de la legislatura que se encuentra sesionando en este momento con el discurso del gobernador de apertura para decirle basta a este modelo que nos ajusta, ajusta nuestros salarios por medio de la inflación. En esta situación, hablo desde el punto de vista de la docencia universitaria a nivel nacional, un ajuste salarial brutal que hace que nuestros salarios vengan perdiendo con la inflación mes a mes. Por lo tanto, hoy en unidad con otros sectores de trabajadores de la provincia de Mendoza nos convocamos, como todos los años, en esta plaza icónica para la ciudad a decir basta. Desde el punto de vista de la docencia universitaria, hoy nos encontramos atravesando un conflicto con la Universidad Nacional de Cuyo por la decisión de la rectora del descuento de los días de paro del derecho constitucional que nos asiste como trabajadores y trabajadoras a protestar y a protestar a través de la huelga. Estamos exigiendo que esos descuentos cesen y que se nos devuelvan los saberes que hoy, lamentablemente, primero de mayo, nuestros compañeros y compañeras docentes que han sostenido la lucha durante estas tres semanas verán descontados de sus salarios los días en los cuales se ha protestado. Por eso, una vez más, hoy, primero de mayo, en la calle, pidiendo mayor unidad, pidiendo mayor organización de los sectores populares, de los sectores que hoy nos encontramos en una situación de crisis muy grave porque nuestros salarios pierden cotidianamente y diariamente frente a la inflación. Así que, con más fuerza que nunca, decimos, basta los descuentos de días de paro, libertad para poder ejercer nuestros derechos a protestar y un feliz día de los trabajadores y trabajadoras para todos los compañeros y compañeras ocupados, desocupados, jubilados, jubiladas. Mi nombre es Cecilia Diriart, yo soy docente, soy militante de la Lista Roja y de la Corriente Obrera Revolucionaria. Hemos sido parte de la convocatoria de este acto y asamblea, independiente de las conducciones sindicales, que se está haciendo en este primero de mayo, con el objetivo justamente de poner el foco en cómo luchamos por la reapertura de paritarias. Acá cerquita están a pocos metros las mismas conducciones sindicales que firmaron los techos salariales contra los cuales estamos luchando. Por eso hicimos esta convocatoria con independencia de estas direcciones para reclamarle a Suárez la reapertura de paritarias para que ningún trabajador gane por debajo de la línea de pobreza en Mendoza, entendiendo que nos tenemos que dar un plan de acción en común el conjunto de los sectores que están en lucha, como son los municipales de Guaymallén, los judiciales, los docentes universitarios, los sectores antiburocráticos en el SUTE, los trabajadores de la salud que están reclamando lo mismo que nosotros. Así que el objetivo de esta instancia es preparar un plan de acción en común que obligue al gobierno a reabrir la paritaria. Las revisiones previstas nos parecen insuficientes porque el esquema salarial es un esquema profundamente de ajuste. Así que en ese sentido estamos convocando a las y los compañeros, a las y los trabajadores a que nos demos una perspectiva unificada de lucha que nos lleve a un escenario de paro provincial que meta los intereses de las y los trabajadores asalariados, de la masa de la población mendocina que se está hundiendo en la pobreza en el debate político. Y este es el Día Internacional de los Trabajadores. En todo el mundo se está saliendo a luchar. Hay procesos de lucha impresionantes contra reformas jubilatorias en Europa, por la afiliación y la sindicalización de los trabajadores precarizados en Norteamérica, contra la política inmigratoria que es profundamente antiobrera. En todo el mundo los trabajadores estamos intentando encontrar los caminos de lucha y organización para que los costos de esta brutal crisis económica no lo paguemos nosotros. En ese sentido, en Mendoza hemos querido aportar a esta gran tradición de lucha de la clase trabajadora, poniendo en pie espacios de debate donde la palabra circula, espacios antiburocráticos, espacios combativos, en una perspectiva donde las y los trabajadores seamos sujetos políticos de nuestra realidad y no solamente una base electoral como pretenden que seamos una base pasiva. Así que bueno, convocamos a todas y a todos en este día a tomar el protagonismo que la historia nos ha preparado. Hola, soy César Llanos, Secretario General del Gremio de Judiciales. Hoy día, primero de mayo, venimos a hacernos presentes como trabajadores a repudiar el discurso oficial que intenta imponer un discurso y un ajuste a los trabajadores de la provincia de Mendoza, especialmente a los trabajadores judiciales y a los sectores estatales. Por eso venimos a rechazar que el gobierno provincial no se siente en el ámbito paritario, lleve ofertas que son insuficientes y pretenda tener trabajadores que ganan por debajo de la línea de la pobreza. A eso lo rechazamos. Pedimos mayor justicia hacia dentro de la justicia respecto de los sectores que más ganan. Hoy día hay una brecha de 1 en 17, una brecha que es histórica dentro del Poder Judicial. Por eso pedimos mayor justicia dentro del Poder Judicial. Pedimos que el Ejecutivo se sienta a la mesa a discutir, que se elabore un salario y una propuesta que contenga un salario mínimo de 200.000 pesos, que es lo que necesita una familia para vivir en el día a día acá en Mendoza, y que se proteja al salario contra la inflación. Hoy día venimos los trabajadores a decirle no a este modelo y que queremos una provincia y un país que nos incluya a todos. En el Día del Trabajador el mensaje es, primero, para todos los trabajadores de la provincia de Mendoza, un fuerte abrazo y un fuerte saludo que no nos quieran convencer de que nos dan trabajo. Los que damos trabajo somos los trabajadores. Y especialmente a cada uno de mis compañeros de lucha, a cada uno de los judiciales que participan en cada una de las asambleas construyendo unidad, lucha y un modelo distinto de Mendoza y un modelo distinto para este país. Un modelo que contenga justicia para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!